Los imponentes saltos del Mondal son un verdadero atractivo turístico ubicado en Presidente Franco a pocos minutos de Ciudad del Este Aquí la naturaleza brinda el espectáculo y el público lo disfruta De las 7 hasta las 6, de mañana a las 7 y hasta las 6 de la tarde, todos los días, de lunes a lunes Y viene mucha gente, ¿dónde teodosio? Más o menos semanal, de 1500, 1200, 1000 personas semanal, en época de verano Joao Carlos dice estar enamorado de la maravillosa vista, motivo que lo trae desde la vecina post de Iguazú hace ya 10 años La lástima es que es muy mal divulgado, porque las personas no saben que es una maravilla como esta Es pequeña, mas es muy bonita Debería ser más divulgado las autoridades del turismo, ¿no? Que la gente venga, que hay gente que tiene miedo de venir acá, que tiene figuranza La gente dice que van a ser asaltados, robados y es todo mentira Este grupo de visitantes de Estambul, Turquía, coincide con Joao Carlos Y reclama mayor promoción del majestuoso lugar Hemos estado en el lado brasileño y hay mucha gente, hay muchos turistas, hay mucho turismo Aquí no hay turismo El mirador de los saltos del Mondal es administrado por la comuna tanqueña Y ofrece otras comodidades que también son aprovechadas por los satisfechos turistas que presencian el show natural La ciudad de Escuela